Hola amigos, hoy les traigo un personaje de los Gobots, pero que no ha sido muy difundido. Así que para ambientarnos mejor en el review, ¿qué tal si lo vemos en acción? ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos a Pamper en su modo vehículo. Y es que en inglés, aunque se le llama principalmente a los camiones de bomberos Fire Truck, también se le suele llamar a veces Pamper, de ahí el nombre de este personaje. Así que no confundir con la famosa hamburguesería. En su modo vehículo representa como vemos aquí un camión de bomberos, pero no parece representar ningún vehículo real, sino que es un camión diseñado así porque sí para el juguete. Donde los diseñadores de Bandai se ve que emplearon líneas rectas y formas rectangulares. También algo curioso de este robot es que trae piezas extraíbles, es decir, accesorios. Y eso es algo muy raro en los Gobots, ya que si algo caracteriza a los Gobots es que no tienen piezas sueltas para evitar que se pierdan, lo cual me parece muy bien. Pero Pamper es una excepción, una de las pocas excepciones que hay en Gobots. Tiene esta pistola aquí arriba, que se puede colocar en la escalera como hasta ahora, o también en la mano del robot, que luego veremos. Una pieza muy pequeña y fácil de perder. La escalera, que se puede levantar y extraer, o estirar mejor dicho, en tres partes. Así, resultando en una escalera bastante larga, útil para rescatar a alguien en peligro. Los Bomberos están siempre listos. Pues habiendo visto ya a Pamper en su modo vehículo, este camión de Bomberos, así que ahora pasemos a la transformación. Estiramos para obtener las piernas. Una vez estirada podemos abrir y retirar la escalera. Otro objeto fácil de perder, aunque no tanto como la pistola. Ahora que tenemos las piernas, pasemos a los brazos. Lo cual están aquí incrustados, así que los separamos. Hace falta un poco de uña para esto. Listo. Y ahora el otro lado. Y ahora que tenemos los brazos, sacamos la cabeza desde aquí, de la parrilla. Y listo. Aquí tenemos a Pamper en su modo robot. Un poco estirado. Se ve que está flaco el robot. Mucho trabajo en los Bomberos. Luce bien proporcionado. La verdad que es una figura que luce bien. Típicas articulaciones en los brazos. Y nada más. En el brazo podemos colocar la pistola. Según el blister también puede llevar la escalera aquí, sobre el brazo. Aunque la verdad que no es que enganche en el brazo, simplemente queda apoyada. Y la verdad no sé qué utilidad puede tener llevar la escalera ahí. Pero por poder, se puede. Este juguete fue fabricado por Bandai en Japón en 1983. Y fue designado como MR-10 Fire Robo. En la colección Machine Robo. Posteriormente, cuando Bandai de Japón se asoció con Tonka en Estados Unidos, para la creación de los Gobots, este personaje pasó a llamarse Pamper, dentro de la línea Gobots de Tonka. Y ahí se detuvo su producción oficial, por así decirlo. Ya que su distribución legal se limitó a Japón y Estados Unidos. En Canadá, Australia y Europa, este juguete fue rechazado. Probablemente al pequeño tamaño de sus accesorios, como podemos ver aquí, sobre todo la pistola, no pasó los controles de seguridad de esos lugares. De todas formas, esto es en cuanto a términos oficiales. Si nos vamos a lo extraoficial, este personaje fue fabricado sin licencia en Brasil por Mutante y distribuido en Sudamérica. Como podemos ver en el blister, se le llamó Flamor y se especificaba que era Bombero o Bombeiro en portugués. Así que nuestro amigo Pamper, Fire Robo o Flamor o Bombeiro o como querramos llamarlo, es una figura poco común. La verdad que no está mal. Creo que si el problema era el pequeño tamaño de los accesorios, se podría haber facilitado las cosas simplemente eliminando la pistola, ya que no sirve para nada tampoco en la transformación. Es un extra que está ahí, pero que si no está, no hay problema. La escalera, en cambio, tiene un tamaño suficiente como para no considerarla peligrosa. Pero bueno, esa fue la vida de nuestro amigo Pamper. Aunque en el blister se le catalogara como un guardián, la verdad es que Pamper no llegó a aparecer en la serie animada del desafío de los Gobots. Sin embargo, se ha filtrado un cel de animación de Hanna-Barbera donde veíamos al personaje en modo vehículo. Pero por algún motivo los de Hanna-Barbera no lo incluyeron en la serie, probablemente porque ya tenían demasiados personajes. En cambio, su variante japonesa, Fire Robo, sí que llegó a aparecer en la serie anime Machine Robo de Revenge of Cronos. En esta, Fire Robo era un heroico guerrero y llegó a tener algunas apariciones esporádicas. Pero esta serie solo se emitió en Japón, así que en el resto del mundo, el protagonismo de Robot Transformable en Camión de Bomberos lo tenía el Autobot Inferno de la serie Transformers. Y es que los camiones de bomberos siempre han despertado fascinación. Son vehículos que lo tienen todo. Colorido, luces, artefactos a bordo y siempre listos para la acción. Es por esto que las compañías de juguetes suelen intentar incorporarlos en sus líneas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Porque... ¿Otro incendio? Pues ya saben, denle a like, suscribirse, comentar esas cosas y nos vemos. ¡Pumper, vamos! ¡Pumper, vamos! Pumper, vamos! ¡Pumper, vamos!